¿Cómo te pensás que me sentí cuando vos no quisiste estar conmigo? No es el mejor momento para hablar de nosotros, ¿no? ¿No te parece? Quédate tranquilo igual, porque el tiempo cura todo. El tiempo, hablar, no estar solo. La cicatriz te va a quedar, pero vas a ver que con el tiempo la herida te va a dolar mucho menos. Gracias. ¿Sabés que contás conmigo? Para lo que necesites, yo estoy al lado tuyo. ¿Sabés dónde encontrarme? Ay, voy a vomitar. ¿No tenés hambre? Póngelo por allá. ¿Te dasco? Sí, sí, sí. No quiero. Lo de Paola de Lanús era casi todo mentira. Yo te lo dije y vos no me creíste nada. Qué imaginativo sos, ¿eh? O sea, chatí con una Paola de Lanús. Pero las cartas, los hitos, todo eso, bueno, nada, lo hice para darte celos. Ya sé. Sí, vi las cartas tiradas en el tacho de basura. La próxima es quemadas, tolo. ¿Lo sabías? Sí, pi. Y yo que te seguía la historia como un nabo, que quedé como un tarado al final. No, me di mucha ternura. Che. ¿Qué? Ahora que viene el fin de semana. Sí. ¿No querés que vayamos a conocer a mi vieja? También podríamos casarnos o sacar el crédito hipotecario, tolo, sí. ¿No querés que estás yendo muy rápido? Pero, para, te lo digo porque yo estoy seguro que vos te vas a llevar re bien con mi vieja. Sí, seguramente, mamá tolo, o sea, debe ser una capa. Pero estamos yendo a mil, basta. Paremos un poquito. No, está bien, te vas a venir. Tenés razón, tenés razón. ¿Y con Emilio qué vas a hacer? Tolo, no sé qué voy a hacer mañana y me preguntas eso. Bueno, pero para mí es importante. Bueno, no sé, veamos. Vamos, día a día, después vemos. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Vamos poco a poco. Ya somos novios, así que, ¿ven? No nos apuremos. A un beso. ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Qué, qué? No, es una contracción. ¿Una contracción? ¿De qué tipo? Las que duelen todas las... ¿Qué van a hacer ahora, decís? ¿Puedes tomar el tiempo, por favor? No tengo reloj, pará. Uno, dos, tres. No, no tengo reloj, cuatro. Pará, cinco. ¿Sí? Por acá, tres. Siete. Atención todos, acérquense. Vamos a hacer un brindis por los recién casados. Vengan. Todos con la copa. Vamos. ¿Eh? Arriba las copas. Bueno, quiero agradecer que hayan venido. Es un momento muy especial para Champion, mi hijo. Para José y para mí. Hoy me casé con la mujer que amé toda mi vida y espero hacerla feliz hasta que la muerte nos separe. ¡Que vivan los novios! Salud, 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 salud. ¡Toma! ¡Felicidades! 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 ¿Hola? ¿Quién habla? Ah, hola. Sí, sí, ya te pasó. A ver, esperá. Bueno. ¿Emilio? Sí. Para vos, te lo formé. Ah, sí, permiso. Es Tolosa. Tolosa. Sí, sí, sí. Tolosa, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, querido? Hoy se es el casamiento de José, de mi hija. Yo tampoco quiero hablar con vos, pero Gutiérrez me pidió que te avise. ¿Qué cosa? Está con contracciones cada tres minutos y nos vamos al hospital. Chau. ¿Qué será tu vida sin vida? ¿Qué será? ¿Vamos, Tolosa? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Para que no encuentro las llaves del auto? ¿Cómo estás? Pero... Ah, ahí está. Sí, era un bicho te picaba, ¿no? Sí, listo. ¿Estás lista? Sí, quedate tranquila. Yo estoy tranquila. A ver, me detención, bolsito. Eh, escuchame una cosa. ¿Hablaste con Emilio? Sí. ¿Y qué dijo? Nada. ¿Esperabas otra cosa? ¿Estás bien? Para qué. Me trae el auto. Bueno. ¿Qué haces acá? ¿No tenés frío? Sí, un poco. Pero me vine a fumar un cigarrillo porque adentro viste mucho humo. ¿Todo bien? Sí, ¿por? No, digo, porque te vi que hablaste por teléfono y te quedaste como medio raro, ¿no? No me pasa nada. Bueno, si no querés hablar prefiero que me digas no te metas, pero no me mientas. Me habló Tolosa. ¿Y? Ah, me dijo que Gutiérrez está en trabajo de parto. Se fueron para el hospital. Ah, buenísimo. Buena noticia. ¿Y qué haces acá? ¿No vas a ir? Yo no sé si debo, viste, es el casamiento de José. Ay, papá, dale, es el casamiento de José, pero ella tampoco está feliz de la vida de casarse. ¿Eh? Dale, viejo, no se va a morir porque te vayas. Andá. ¿Te parece que tengo que ir? Por supuesto que me parece. Tenés que ir. Pero mamá, ¿qué? Si te pregunta. Mamá, yo te cubro con mamá. Le digo que te fuiste a la comisaría. No va a ser la primera vez que digas eso, ¿no? Bueno, esta vez es por una buena causa, ¿o no? Gracias, papá. Andá, viejo. Andá. Qué locura esto, ¿no? Porque digo, dos que se aman, pero separados por la tragedia, pero unidos por el corazón. Eso es un argumento para una película. Digo, ¿me prestarán el guión? ¿Vos qué pensás? Ay, ¿por qué no le pedís a Juan que te haga la música original? No es un poco cruel, César. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Pará, pará, pará. Cruel no, no sé. Yo soy cruel para defenderme de lo que me duele. Y la verdad que me jode bastante que mi amigo. Está mal, mi amigo. Ay, si José está peor. Sí. Por suerte acá está todo bien. Acá donde, ¿quién es? ¿Mhm? ¿Quién es? ¿Nosotros? ¿Nosotros? No tomo ni bien ni mal. En todo caso, yo vengo a hablar con mi jefe porque estoy mal, porque estoy de bajón. Pero eso, ¿qué significa algo? Vos venís acá porque yo soy tu amigo más que tu jefe, ¿eh? Y es porque tu amiga está mal y mi amigo está mal y ya sabemos todo lo que pasa. Yo, yo, no sé, el amor es hermoso, pero es complicado también. A veces es muy complicado, no sé, uno se engancha en historias sin sentido, como yo con Pamela en mis momentos. ¿Te cuento una cosa? No, no quiero que me cuentes nada. Si es de tu historia de amor con Pamela, no me cuentes nada, estoy podrida. Mirá lo que me muestró. No, mirá, mirá, mirá. No me muestres. Está Jacón, cosito de peluche, recuerdos. No pienso pasarme toda la noche clasificando tu historia de amor con papelitos de caramelos. No, 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 nadie te está diciendo de clasificar nada. Lo que te estoy diciendo es que la voy a tirar a la basura. ¿Entendés? Aprovecho que ella me la mandó para cerrar la historia para siempre. Y que vos estés acá hoy en la noche es como una señal, ¿no? Ay, por Dios, qué mal. Pará, 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 pará. Tenemos que cumplir la tradición de los novios. Ay, no, no seas ridículo. No, 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 no. Franco, dale, suéltame, de verdad. ¿Suéltame aquí? No, 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 no. ¡No, no, 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 de verdad, basta, basta! De verdad, de nieto, pero venga, de nieto. ¡No! Quiero hablar como sos un segundo. A lo que quiero ir es que me parece que, que, bueno, esto, no, no quiero que sea una noche de bodas tradicional, digamos. A mí me gustaría que no pase nada. Por supuesto, te respeto y... Y está bien, o sea... ¿Qué te voy a decir? O sea, te amo demasiado como para forzar las cosas y, si quieres, te vas a tu casa. Aunque Tommy lo... No, 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 por favor, Fran, yo, como de todas mis cosas, somos una familia, ¿no? Y te lo agradezco, te lo agradezco de corazón. Y aunque me muera de ganas de hacerte el amor, y aunque sueñe todas las noches que te tengo entre mis brazos, te respeto. Me voy a descansar. Vale. Ah. ¿Qué te pasó? No, nada. Nada, andate, nada. Vení, acostate un segundito. Vení. Vení, vení, vení. Franco, cuando yo te digo que no me levantes, que no tienes que hacer fuerza, era justamente por eso, no era porque tengo ganas de hacer bromas. ¿Tomaste la medicación? No. Ay, Franco, por favor, sos peor que Tommy. ¿Dónde la tenés? En el baño. Ok, ok. Hola. Hola, mi señor recién casado. Mi mecánico seductor. ¿Cómo se siente? Todo bien. ¿Estás ahí al lado de tu mujer? ¿Por eso no podés hablar? ¿Se te terminó la joda? Sí, salió todo muy lindo. Gracias por llamar. ¿Viste que no era tan terrible como vos pensabas? Ya está. Ya pasó. Pensá que estabas a punto de bajarte del caballo en la mitad de la carrera. Sos tan impulsivo de decir que me tenés a mí para guiarte y contenerte. Ahora viene una parte muy difícil, así que tenés que estar muy concentrado. Por supuesto que sí. No sé cómo vas a ser, pero tenés que trabajar con Josefina como si fuera una escultura. No sé cómo meamería. No sé cómo me amable.